Y tenemos normas de disciplina para la temporada. Nosotros tenemos un reglamento interno y normas para los entrenamientos. En el reglamento interno es un reglamento general donde le damos a cada jugador que lo lea, o mejor dicho, hacemos una reunión con todos los jugadores y van leyendo un artículo cada uno, le vamos explicando los alcances que tiene, cómo se hacen los entrenamientos, cómo son los viajes, cómo son las concentraciones, cómo son las sesiones de video, qué hacemos cuando jugamos de local, qué hacemos cuando jugamos de visitante, qué hacemos si hay que ir a alguna conferencia de prensa, qué hacemos en las sesiones de pesa. Entonces cada uno sabe qué puede y qué no puede. Es fundamental porque nosotros hablamos de disciplina y de respeto, entonces nosotros hacemos estas normas de disciplina porque después esto lo trasladamos a la cancha y necesitamos que sean disciplinados también en la cancha. En las normas del entrenamiento lo mismo. Los jugadores tienen derecho y obligación en los entrenamientos, ellos saben que no pueden llegar tarde, que tienen que venir con una vestimenta, el vocabulario, que no pueden salivar, que no pueden decir malas palabras. A pesar de que entrenamos a puerta cerrada o entrenamos solos, las normas de buena conducta de cada integrante es fundamental para nosotros y esa es la manera que lo tratamos. Gracias.